y bienvenidos una vez más estamos de vuelta en el canal vamos a probar el fifa 20 y vamos a iniciar con el modo carrera tenemos las dos opciones por un incremento de un 30 por ciento de presupuesto inicial de transferencia eso es gracias porque hemos estado jugando fifa 19 vamos a elegir nuestro director nos quedamos con vamos con este vamos a poner vamos a poner luís y seleccionar vamos a eliminar todo esto ¿de qué nacionalidad somos? ¿de qué nacionalidad somos? podemos personalizar nuestro director técnico está interesante vamos a ver vamos a robar ese se ve bien este es el rostro color y test no se ve mal la nariz las mejillas las mejillas ahí se ve bien el mentón orejas el cabello el cabello vamos a ver qué cabello le podemos poner y personalizar se ve muy feo podemos poner este se ve genial con accesorios cabello corto cabello corto cabello largo cabello medio cabello corto ahora vamos a ver si hay más de este lado este se ve interesante no no este se ve bien falta el color color de color de color de este color de este acá está el color cabello cabello se ve bien se ve bien y para rotar si se ve bien ahora los vamos a ver cómo se ve bien director técnico de monterrey tenemos que vernos bien si se ve bien la exterior vamos a ver no tenemos accesorio de atuendos calzado tenemos poco calzado tenemos poco calzado yo creo que así quedará bien y vamos a avanzar y vamos con el monterrey ¿se ve bien se ve bien el monterrey uno de los equipos que me llama la atención dirigir es el atlético atlético de san luis pero no 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 hay que seguir siendo fiel al canal y seguimos con nuestro con nuestro poderosísimo monterrey vamos a subir la profesional a ver que tal está la dificultad y vamos a bajarlo a cinco minutos son dólares el grandioso vamos a dejar el grandioso podemos activar las ofertas internacionales activar el periodo de transferencia ya estamos como director técnico del monterrey director técnico sin experiencia del monterrey anunció a luis fénix como director técnico del monterrey dormund contrata a mads hummels que proviene del bayern munich por 62 millones de dólares vamos a crear nuestra carrera vamos a ponerle listo ya tenemos ahí la carrera ya guardada y vamos a avanzar a las invitaciones tenemos tres tipos de competición podemos irnos contra este está bien son 2.8 millones las notificaciones las notificaciones trofeo de campeones los grupos nos dan la bienvenida y nos dicen los la tabla de los equipos en qué grupo vamos a estar vamos a estar contra el necaxa atlas y el dalas venta de camisetas vamos a los objetivos resumen de objetivos tenemos que llegar en un periodo de dos temporadas en la copa latinoamericana llegar a la final volvemos regresa México a la copa latinoamericana eso es interesante en el clausura mexicana convertirnos campeón y en el apertura convertirnos campeón en las fuerzas básicas hacer un jugador de fuerzas básicas que crezca al menos 10 puntos obtener una ganancia de 13.6 millones en ventas en camisetas en esta temporada mantener el crecimiento de los salarios de los jugadores por debajo de un 15% en éxito nacional volvemos a repetir que son ser campeones tanto de la apertura como de la clausura en un periodo de dos temporadas en la copa latinoamericana llegar a la final o sea podemos tener todavía chance una temporada más y en la siguiente tenemos que ser sí o sí llegar a la final aquí nos dice ok nueva visión expectativa éxito continental éxito nacional reclutador y el entrenador ok no hay mensajes nuevos y volvemos a ver nuestras notificaciones dice he notado que para el partido contra el atlas el jugador como capitán no tiene el rasgo de liderazgo puedo sugerirte que nombre como capitán a Nico Sánchez decía que sus habilidades de liderazgo tendrán un impacto positivo en sus compañeros durante el partido ok ok vamos a poner a Nico Sánchez como capitán eso es interesante estaba en temporadas anteriores roles capitán ahí guardamos felicidades ok felicidades en nombre de todo el equipo me gustaría darte darte una calurosa bienvenida a Monterrey tenemos tres opciones mucha emoción acerca del futuro tenemos trabajo que hacer también es un placer conocerte ok al parecer podemos también ya interactuar con el ánimo de cada jugador vamos a a ver este mira ahí está soy muy feliz de unirme a ustedes muchachos estoy realmente emocionado acerca de lo que lograremos juntos eso es todo y vamonos contra el Atlas y vamos a ver la alineación como está Jansen Urreta González los dos González Gutiérrez Cárdenas que no está nada mal Saldívar es que Saldívar lo podemos meter como un como una segunda alineación vamos a jugar este partido y recuerda recuerda que si te está gustando este tipo de contenido me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal tus comentarios y vamonos 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 corriendo al primer partido de la temporada bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quimpes primer partido en esta fase de grupos de la pretemporada comienza el camino vamos a ajustar aquí el instructor vamos a esconder al instructor el trofeo de campeones Monterrey se estará enfrentando a los académicos del Atlas empiezan los equipos a calentar motores los entrenadores van a tener que afinar muchísimo para ver aquellos jóvenes que van a ser el futuro de este equipo y los que le van a acompañar durante toda la temporada así que señores tenemos por delante una temporada bastante larga y hoy empieza esta es la alineación titular de Monterrey si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda tratando de jugar por afuera tratando de abrir los espacios le ha caído bastante mal errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos Rodríguez buen trabajo de la defensa le han perdido la pelota ahora Rodríguez ahí va habilitado para definir buen centro nadie para ir a buscar el centro no llegó nadie la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos Rodolfo Pizarro había peligro y lo desarmaron ahí nomás ahí se viene la transición a toda velocidad enorme la categoría detrás de esa pelota y es evidente Fernando que a los armillanados no le gustó nada esta decisión del árbitro eso es todo ¿qué le hizo es esto? tsunami de oportunidad ¿cómo hizo el patamarito? yo sé que el jugador lo va a querer ver pero acá está la acción anterior y ahora ¿cómo se lo va a explicar a los compañeros? con lo fácil que tenía para empujarla no le pegó fuerte y salió desviado córner al corazón del área todos a volver que el córner lo patearon con la uña se logra meter por la banda que elegante para quedarse con el balón fácil recuperación del balón ahí tienen una buena oportunidad de contra Jesús y Cijara cuidado que pueden terminar en gol lo hace bien pero el árbitro no lo duda es penal ya marcado el manchón no hay duda Mario y lo pintó bien lo pintó bien estaba muy cerca de la jugada podría marcar la diferencia en el partido esto no cabe duda que es penal ¿dónde dejó la tarjeta? sí bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando gol y convierte el penal se puso el coche de garra ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol entretenido hasta ahora 1 a 0 y ahí estamos Dorland Pavón avanza firme con el balón se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser atento que parece buena se le fueron los recursos y se le fue la pelota también Rodríguez Jesús Gallardo Rogelio Furemori Rodolfo Pizarro ahí va avanzando con el Pizarro enorme la tajada de la pelota se va lejos llueve el córner al cip pelota que cae directo a los puños del arquero han llegado muy bien a quedarse con la pelota Montez se ha cruzado en la línea del disparo se ve en el tiro de esquina al área Rodríguez pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra ahí están buscando aprovechar la ocasión buena pelota entre líneas hay chance y si jara ojo con este viene tapadón del arquero se la jugó la verdad que decirte Mario este muchacho va a soñar una y mil noches con esta definición y ha pasado a grandes jugadores no, no, no nos volvamos locos con este pibe Medina Rodolfo Pizarro ha llegado muy bien a robar la pelota puede ser rápida transición al ataque esta contra que no pudo se han recuperado el balón ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco buen balón con ventaja ¡Gol! ¿Qué me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia por eso lo había dejado solo pelota en profundidad la velocidad del jugador y encima termina en gol y con esto la pizarra 2 a 0 tiene mucho espacio por la banda ahora ¡Penal! ¡Penal! ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal ¡Esa pelota nuestra! ¡Pues bien que ataja este arquero, Che! protegiendo muy bien su meta y eso y eso que nadie confiaba en este arquero fíjate que paradón que hizo ahí se buscan los dos en corto desde el córner Andrés 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 Andrade el referente el referente que da tiro libre sin problemas sin problemas le regal le regalaron le regalaron le regalaron la banda y corre con tranquilidad ¿sí? ¿será que se viene el gol ahora? se acabaron los primeros 45 minutos el equipo local se va pero muy enojado este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles Rogelio Furemoni entra bien pero no se queda con la pelota Andrés Andrés Andrade Reyes hay peligro en el pase ojo y Barbero sigue la pelota afuera dibuje la jefe regalado el balón ojo con este pase y ahora aplauso señores brillante asistencia de Canzulo vaya oportunidad que se acaba tal vez Reyes recientemente ha estado en un gran nivel y eso ayuda mucho al club y al equipo Rodolfo Pizarro ha topado bien esa pelota oportuna intervención levantando el balón falta clarísima cometida por jugador de Monterrey tiro libre el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla ojo que se vienen cambios en los dos equipos vamos a probar al jugador delito este Ricky Álvarez han llegado muy bien a quedarse con la pelota de aquí en más 30 minutos le queda en el partido Vincent Jansen ahí se va la espalda de la defensa va a llegar el arco ahí va la pelota pinta bien un centro que termine en nada ahí tienen una buena oportunidad de contra están esperando que se abra el espacio esto puede terminar en gol cuidado con esto puede ser la pelota entra y sale del área sin peligro alguno adelantado estaba les quedan dudas ahí se retira después de un buen partido sin caer en lo excepcional creo que ha tenido una actuación bastante buena César Montes Rodolfo Pizarro hermosa asistencia y peligro espectacular traslada ahí está gol y como se dice siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo este es un cazador de goles y lo convirtió todavía hay partido no los den por muertos no señor no hay que bajar nunca los brazos así está la cosa señoras y señores dos a uno Celso Ortiz González se le fue el balón así nomás Reyes esa pelota es buena cuidado gran oportunidad para el centro Ricky Álvarez esta puede ser levantar la bandera Orsay es un cambio adecuado queda claro hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo será que se viene el gol ahora ahí va la pelota en el área Ovaldo Martínez un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno ahí va avanzando con la pelota se queda con la pelota después de la entrada gran servicio pegado a la banda interceptando el pase Rodolfo Pizarro pase bastante peligroso vuelve a aparecer una gran entrada en diez minutos se termina todo regalado el balón cuidado Osvaldo Martínez Osvaldo Martínez Arturo González Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro esto puede terminar esto puede terminar el gol pero con tiritos así no le hacen daño alguno puede ser una de las final final del partido terminado el partido y consumada la derrota vamos a vender vamos a ver si podemos meterlo como titular en el próximo partido y nos tocaría contra los dalas pero hasta aquí vamos a dejar el capítulo así que muchas gracias por el video y nos vemos la próxima